Jesús, el dador de vida eterna, aquel que pagó la cuenta a precio de dolor. Jesús, bendita sea tu sangre, me ha librado de la muerte. Señor, bendita sea tu sangre, me ha librado de la muerte. Este hombre joven cantautor dominical con una voz hermosa, privilegiada, pero yo creo que la mejor forma como él le canta es con el corazón, con el corazón atreviéndose a creer, amando a su familia, amando a sus padres, amando a sus hermanos y tratando de, con todas las debilidades y luchas que llevamos los jóvenes y adultos, ir poniéndose en la gracia de Dios. Pues seguimos con Saúl aquí, definitivamente gozándonos. Saúl, cuéntame entonces, Saúl, definitivamente Dios es bueno, como tú cantabas al inicio del programa. Y Dios, Dios es poderoso. Te ha sanado, te ha demostrado Dios su fidelidad, Saúl. En algún momento en que te hayas quebrado, algo que tú sentías con lo que no podías, algo que te venga a la mente ahora donde Dios ha sido fiel contigo y que ha demostrado su amor y su poder. Mira, totalmente. Hace unos años yo pasé por ataques de ansiedad, o sea, ansiedad y ataques de pánico. Y fue un momento muy difícil para mí, yo duré años con eso, o sea, dos o tres años aproximadamente. Y bueno, era... Muy doloroso, tanto tiempo. ¿Y cómo eso te ha afectado en tu vida? Yo imagino que alteraba el sueño, o... Muchísimo. ...se quedaba nervioso, sudaba la mano. Todo, y pensaba cosas que no existían, o sea, pensaba cosas muy locas, entonces... ¿Recibiste ayuda psicológica en ese momento? Sí, claro, yo fui a... o sea, recibí ayuda profesional. Yo le conté obviamente a mis padres, me desahogué con ellos, le dije lo que estaba pasando. Y fui a un profesional que obviamente me ayudó bastante. Y... Sí, es bueno que lo digas, porque hay que ir a mano. La fe no elimina, la gracia no elimina lo natural que Dios utiliza para ayudarles. Pero Dios va más allá. Dios va más allá. Así mismo es que Dios utiliza sus instrumentos. Yo fui, claro que sí, fui a un profesional, pero fui con fe, tú sabes. Fui creyéndole a Dios como quiera. Fui a donde un profesional, donde recibí ayuda. Y me pusieron un medicamento, pero leve, no era adictivo ni nada de eso. Y bueno, pues ahí fue un proceso muy fuerte, porque fue en ese momento donde yo sentí que Dios no me hablaba. Lo único que yo escuchaba de Él en esos días era el silencio de Él. El silencio de Dios. El silencio de Dios, donde yo decía, wow, tú olvidaste de mí. ¿Qué pasó? Que no te siento como antes, que tú no me hablas como antes. Y obviamente ahora entiendo que Él estaba moldeando mi carácter. Él me estaba preparando. Y que uno de sus idiomas es el silencio también. Es el silencio. Yo no sé si te ha pasado, cuando tú llamas a una compañía telefónica, que si tú tienes alguna avería de internet o de teléfono en tu casa, pues ellos te dicen que espere un momento. Y luego te dicen, aunque no nos escuches, estamos trabajando contigo. Así mismo. Así mismo. Yo ya más adelante sentí que el silencio de Él era eso. Era como que, aunque no me escuches, estoy trabajando contigo. Literalmente, yo sentía que Él me decía eso. Aún en medio, yo sentía que su silencio me decía eso. Aunque no me escuches, estoy trabajando contigo. Y fue un momento muy difícil, pero fue un momento, ahora lo veo como un momento lindo, fue un momento donde me pude acercar mucho más a Él. Obviamente fue un momento también donde mi fe tan valió, donde yo estaba a punto de salirme del camino. Y lo pensé incluso, porque me quillé con Dios. Me quillé con Dios. Qué bueno que te quillaste con Él, porque mientras te quillé con Él significa que recuerda que Él es triste. Exactamente. Y ya te reconciliaste, definitivamente. ¿Y qué pasó con tu ansiedad hoy? Ya la ansiedad vive con tu pavor. Canta contigo, la ansiedad toca la guitarra. Ya no me altera la ansiedad, gracias a Dios. Mira, yo iba, en ese tiempo, yo iba a plazas. Yo tenía que salir huyendo, porque yo ve mucha gente. Yo me ponía mal, 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 súper mal. Y yo, meditando en mi ansiedad y en mi proceso, descubrí que la ansiedad no es un lugar oscuro. La ansiedad es un lugar borroso. Y eso es lo que más te desespera. Si está oscuro, pues no camines. Pero si está borroso, tú caminas, pero tú tienes miedo que te puedas choque con algo. Porque puede que lo que tú estés viendo no es eso. Entonces, obviamente, comencé a leer, comencé a escuchar prédicas. Las prédicas me liberaron muchísimo. Hay una prédica buena de Dante Gebel, que trata de la ansiedad. Que yo creo que esa prédica tuvo un papel muy, muy, muy fundamental. Es que yo estuve hablando, y hoy en día, ya tú puedes estar entre multitudes. Sí, súper, claro que sí. Bueno, nos vimos ahí en el concerto. Ahí estábamos con mucha gente y ahí estabas tú. Tú escribes tus canciones. ¿Cómo te inspiras, Saúl, para escribirle a Dios? Yo mismo escribo mis canciones. Tú lees la palabra y te inspiras. ¿O te llegas mediante la oración? ¿Cómo lo haces? Sí, la musa viene de diferentes formas. Y yo soy de los que creen que la musa trae su propia historia. Hay veces que a uno, como compositor, le llegan frases que la trae la misma musa. Entonces, una vez se quiere como que variarle cosas o cambiarlas. O a lo mejor conducir la musa por otro lugar. Pero la musa sigue ahí, como que no es esto, es esto. Entonces, yo sé de los que creen, como que la musa trae su propia historia. Hay momentos que yo tomo la guitarra y ya yo siento si es una alabanza a Dios, si es una adoración a Él, si es una canción romántica. Y yo lo siento porque la musa se lo trae. Ahora, a la hora de yo componerle a Dios, yo le escribo de mis vivencias, de lo que yo he vivido en Él, porque hay algo que la gente nunca va a borrar de mí, que es la experiencia que yo he tenido con Dios. Gloria, Dios es la experiencia y eso es lo que nadie se puede quitar. Se pueden discutir las ideas en un mundo de tanta información, pero tu testimonio, ¿quién te lo quita? ¿Quién te lo puede dejar? La ciencia puede decir mañana que Jesús nunca existió y yo siempre voy a seguir creyendo porque yo lo he visto en mi vida, real. Gloria a Dios, tú lo has visto en tu vida. Es como ese ciego que estaba en los fariseos, que si ese era puro, era santo, y el ciego dijo, bueno, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. En lo que estábamos entendiendo, ¿qué te parece si de esa luz que tú has recibido del Espíritu Santo, ese amor de Dios y tú esperamos, Saúl, que Dios te siga bendiciendo, que tu música siga creyendo. ¿Cómo te puedes seguir? Arroba Saúl en Instagram. Arroba Saúl Bonilla en Instagram, en YouTube, Saúl Bonilla Oficial, en Facebook, Saúl Bonilla y nada, por ahí estamos. Te damos honor para mí. Gracias, pues, Saúl. Pues, ¿qué te parece si dice el Salmo 23 que a ti te gusta mucho? Eso es mi pastor, nada me falta. Si podemos, con una canción ahora oramos, en unos cinco minutos por ahí que nos quedan, unos minutos que nos quedan del programa. Súper. Si podemos cantar y llorar, pedirle a Dios, yo me uno a ti en oración para que Dios toque. Hombres y mujeres, jóvenes, en este momento quizás tienen ansiedad, saque de pánico, se sienten confundidos o tienen miedo de cantarle a Dios. Todo lo que Dios ha hecho en ti y en tu familia pueda también llegar a esos corazones. Gracias por estar conmigo hoy, Saúl, dando testimonio de la unidad entre los cristianos. Amén, amén. Para mí es un privilegio enorme estar contigo. De nada, el Salmo 23 dice, El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos la vida de todo aquel que esté mirando esta hermosa entrevista con mi hermano René. Bendecimos a las mujeres, a los hombres, a los niños que están viendo esto, Jesús. Que tú te reveles de una manera especial. Que tú puedas tener una comunicación o una relación con ellos única como tú la quieres, Jesús. Que ellos puedan conocer más de tu nombre, de tus atributos, de tus cualidades, de lo bueno que tú eres. Y obviamente que te conozcan a plenitud. Que conozcan tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu paz que tú no la das como la da el mundo. Tu paz es aquella... Es chalón. Tu paz es chalón. Chalón es completo. No falta nada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Amén. Saúl, qué alegría haberte tenido aquí. Para mí es un presente. Bendiciones para ti en abundancia. Y definitivamente Dios es bueno. Así que de una manera, será cantando de una manera, nos despedimos ya este último minuto con música. Que Dios te bendiga. Súper. 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 He pasado por momentos en los que pensé, todo acabó. Y luego tomé mi puesto y usé la autoridad que me entregó. Principados y naciones están por debajo de sus pies. Jesús ha pagado el precio. Él me hizo su heredero por medio de la fe. Él me hizo su heredero por medio de la fe. Vivo por fe. Solo en ti está mi sanidad. Solo tengo que confiar Que después del gigante, tu bendición me alcanzará. Ellito. Jesús. Él me hizo su heredero por medio de mi. authentication. Mortal Kimberly granito. Jesús. Jesús. Gracias.